¿Qué le parece la designación arbitral para el derbi contra el Deportivo Táchira? Para que sea un lindo espectáculo, de ellos depende también de esta parte para que el fútbol sea el que brille por delante. ¿El Ureña Sport Club por parte de Ronald y Contreras ya tenía información de la terna arbitral ya resignada para el derbi táchirense? Bueno, por ahí, hace rato antes del partido me estaba tratando de informar del tema, pero no tenía la certeza, yo todavía no lo puedo creer, pero bueno, esa es parte de lo que vivimos y de lo que es el fútbol nuestro. Y tenemos que afrontarlo como vengan. Muchas gracias, profesor Donaldi Contreras, técnico del Ureña Sport Club.